Ya me voy a bajar Ahorita bajan ellas Ahorita bajan las chicas Ya estamos listas Su cara wey Se bajan bien cagado wey Bueno yo también me voy a ver así Toma mis carnal No soy foto ahora wey Alberto wey lo que hago por tu Tu eres mi pana wey No te voy a dejar morir solo Yo también Tomito No te voy a hacer loco No quien va a grabar wey Yo te voy a grabar wey No mames wey No mames wey ¿Crees que se den cuenta wey? Que pasa wey David Bowie David Bowie David Bowie Hostia que mamon wey Ya te voy a ir desde a trabajar wey Si wey chines su madre Ya terminé hace no? Me veo bien ¿Saben que parecen? Chau No jaj Chau Chau